Bueno, hola a todos, estamos con un crack, estamos con Marc Muniesa, ex jugador del FC Barcelona, del Stoke City, del Girona y actualmente está en Catar. Y bueno, queríamos a ver Marc si te puedes presentar un poco tú mismo, aparte de la faceta de futbolista, un poco cómo te describes, te defines. Hola, ¿qué tal? Bueno, como has dicho, soy Marc Muniesa, actualmente jugador del Al Arabi aquí en Doha, en Catar, desde este año y anteriormente, como has dicho, los clubes, pues estuve tanto en el Barça como en el Girona en España y en Inglaterra, en el Stoke City. Sí, ahora mismo acabo de hacer 28 años hace poco, tengo dos criaturas, acabo de poner una a dormir y bueno, ahora mismo en estos días de cuarentena, pues así estamos, con la familia, pasando los días, esperando a que se solucione todo un poco y nada, todo el día con la familia y así estamos. Muy bien, sí, de hecho te queríamos preguntar eso, que cómo estás viviendo los días de cuarentena ahí en Catar, me imagino que no estáis entrenando en equipo, no estáis todos en vuestras casas, ¿cómo es el día a día? Un poco parecido a lo de allí, un poco parecido a lo de allí, no está tan mal el país, porque desde un principio cerraron el aeropuerto y entonces, pues tienen un poco todo más controlado, pero sí que día a día van creciendo el número de infectados y estamos un poco como la incertidumbre de todo el mundo de no saber cuándo pasará y cuándo podremos empezar a hacer las cosas normales, la vida normal. Pero bueno, aquí en casa con mi mujer, con los niños, intentando buscar mil maneras para entretenerlos y para poder pasar los días un poco más amenos para ellos, sobre todo. Muy bien, pues también queríamos preguntarte un poco eso, nosotros al final hemos hecho un juego de mesa con la intención de hacer más y te queríamos preguntar un poco cómo pasas el tiempo con tus peques, que sabemos que tampoco son muy grandes, si juegas a juegos de mesa, un poco cómo lo hacéis. Sí, ¿cómo juegas con ellos o qué hacéis? Sí, sobre todo jugamos, tenemos un Memory de Spiderman y jugamos al Memory, jugamos a sobre todo muchos puzles, claro tienen tres años y un año, con el de tres años podemos jugar, con el otro prácticamente es un Destroyer, intenta destruir todo lo que ve del hermano mayor, pero bueno, con el mayor, con la pizarra, números, letras, empezar a poner el nombre, dibujar y todas estas cosas y todo, Playmobils, Legos, lo que... Y se entera el confinamiento, ¿no? Para él que dure lo que sea. Sí, sí, no, ellos están encantadísimos. Claro, ahora estás todo el día con ellos, ¿no? Pero sí que algún día dice que, hostia, ¿cuándo puedo volver al cole? Quiero ir al cole. No, todavía no puedes ir, todavía no sé. Ha salido estudioso, ¿eh? Bueno, estudioso, bueno, ha estado como en la guardia, solo juegan, pues echa un poco de menos ir ahí, estar con sus amigos y... Claro. Muy bien. Pues, nada, te queríamos preguntar, teníamos curiosidad, ¿cómo nos conociste? ¿Cuál fue la primera interacción? ¿Cómo lo primero que viste de nosotros? ¿Por Instagram? Bueno, sí, hace tiempo vi por Instagram a Alex Graney, al excompañero mío del Girona, que puso unas historias y entré en Instagram y, hostia, a mí me pareció curioso porque me recordaba el juego de las chapas de cuando era más pequeño, cuando nuestros padres jugaban de pequeño, pues te explicaban el juego de las chapas y nada, y hace poco me volvisteis a salir por Instagram, no sé si algún jugador de fútbol que lo colgó o algo, y lo vi, entré y miré vuestros stories y dije, hostia, y empezamos a hablar con vosotros y la verdad que es una idea muy chula, sobre todo para estos momentos también que la gente, pues, para no estar todo el día enganchado en las tablets o en la tele, pues, jugar con amigos o con la familia está muy bien recordar viejos tiempos, supongo, para la gente mayor, pues, es una iniciativa muy chula, la verdad. Y, bueno, comentar a la audiencia que tenemos pendiente enviarle un juego a Marc, bueno, cuando pase todo esto, si él vuelve a Barcelona con su familia y tal, pues, le enviaremos uno para que lo pueda disfrutar en casa. Muchas gracias. Y te queríamos preguntar un poco, ya nos lo has dicho, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza cuando viste el juego, Plax? Un poco te ha recordado al fútbol de chapas, ¿no? Un poco has dicho. Sí, 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 completamente a eso. Lo que mi padre o mi padre me decía que ellos jugaban mucho a las chapas y recordé, viendo vídeos de vuestro Instagram, pues, es bastante divertido, puede jugar todo tipo de persona, de gente, entonces, abarca todo tipo de público. Entonces, yo creo que para estar en casa con tus hijos o incluso contra mi mujer, que a veces ya no sabemos qué hacer también, pues, me gustaría dedicarme un poco con ella para ver quién es mejor de los dos. Incluso con amigos que puedan venir a casa. Sí, 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 ojalá. Tiene bastante juego. Y, nada, bueno, no sé si lo sabrás, bueno, tenemos previsto sacar en breves un nuevo juego, ¿vale? Una temática, bueno, de otro deporte, pero manteniendo el estilo de juego de madera, que se juegue con los dedos, ¿vale? Un poco manteniendo ese estilo. Pero, no sé, y te queríamos preguntar, ¿qué juego te podrías imaginar que podemos hacer? ¿O te haría gracia que hiciéramos en un futuro? ¿Qué te puedes esperar? El que podríais sacar ahora, es que claro, con una, no sé, con una canasta, sería un poco, quizá, quizá dándole, es que yo no sé si tenía algún juego de pequeño también que le daba un botón y saltaba. Sí, había algún, con un muelle o algo, ¿no? Sí, saltaba la pelotita, depende de dónde te cayera la pelotita y quizá vais, no sé si vais por ahí o no. Más complicado porque, como, ha de ser todo de madera, entonces, pero bueno, pero... Pero está sobre la mesa. Sí, alguna idea de básquet ha salido, sí, sí. No, pues yo recuerdo desde pequeño tener algún juego así parecido de estos con muelle y, bueno, sería curioso también, pero claro, lo que decís al ser de madera. Vosotros sois los expertos. Bueno, en Tevez tendrás alguna novedad que estamos ya a punto de lanzarlo. Ya te sorprendo. Sí. Luego te queremos preguntar si tienes alguna duda a nivel más de proyecto personal que quieras saber, que así también, pues, alguna curiosidad que se te genera cuando ves el proyecto que te podamos resolver. Sí, algo que nos quieras preguntar así más íntimo, algo que tengas duda o curiosidad por saber. Claro, porque es, bueno, de dimensiones, ¿cómo es? ¿Cuántos jugadores hay? He visto que no ha llegado a haber 11 jugadores. Sí, sí, sí. Es 11 contra 11, sí, sí. 11 contra 11. Y es un tablero de 50% aproximadamente. De un 5 contra 5 también estaría aquí, pero claro, ya se reduciría todo un poco más. Claro. Un tipo de bolsado también. Ostras, pues mira, es un buen modelo, ¿eh? Que podríamos... Yo creo que es desplegable, ¿eh? Entonces... Hostia, es chula. Se puede desplegar, entonces es más portátil. Pero sí, es 11 contra 11, justo. Y la dimensión es eso, 50 por 30 centímetros más o menos, desplegado, ¿eh? Y todo de madera completamente. Todo de madera, sí. Bueno, esto va a la portería. Todo a un toque, ¿no? A un toque todo. Eso es. A un toque, compra botes, con todo. Y quieres jugar con parejas también al final, ¿no? Claro. Y dura la partida de 5 a 10 minutos, depende un poco de lo que estés viciado. Hay gente que le duran 2, pero esos ya llevan más de 100 partidas. A 5 o 10 minutos o a goles, ¿no? Al final cada uno se pone a las normas o como... O tenéis muchas normas propias. La norma, como la norma más clave del juego es... Empiezas con los 11 jugadores cada equipo. Cuando te marcan un gol, te sacas uno. El que tú quieras. Entonces ahí tienes que jugar con la estrategia del defensa, lateral... Claro. Y quien se queda sin palitos, pierde. Esa es la regla que da. Por eso os he preguntado lo del 11 contra... Porque había visto algún vídeo que quedaban 7 o 6 jugadores. Ah, sí. Sí, sí. Eso es porque había habido goles ya y se habían quitado los... Vale, vale, vale. Sí, sí. Pero bueno, luego hay gente que también juega al revés. Que juega, por ejemplo, con el tablero sin jugadores. Cuando tú metes un gol, te metes un palito. Al revés. ¿Sabes? Hasta que uno se hace sus reglas. Sí, sí. Bueno, está bien. Y bueno, te queríamos comentar... Bueno, estamos haciendo esta serie de entrevistas a personas influyentes, pues como tú, para entretener un poco a la audiencia y que, bueno, y que se haga un poco más ameno. Nos gustaría que nos recomendaras o que nos dijeras a alguien que te hiciera gracia que entrevistáramos, que hiciéramos lo mismo que estamos haciendo contigo, conocerlo un poco. Bueno, yo tuve un compañero, excompañero ahora en Inglaterra, en el Barça también, que tengo muy buena relación con él y hace poco estaba hablando con él. Y ahora mismo está en Canadá. Yo creo que sería una buena persona para poder hablar con él, que es Bojan Kierkic. Bojan Kierkic. Es un tío muy simpático, muy amable, que le gusta también estar en casa, estar con los suyos, con la familia. Y creo que si no tiene Plaxiao, pues le encantaría tenerlo. Le encantaría, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen perfil para poder hacer una entrevista, un buen chico y seguro que da juego. Seguro que da juego. Genial. Pues mira, ahora que dices esto de Canadá, tenemos a dos jugadores que están jugando en el Toronto, que son Pozuelo y Piatti, que tienen el Plax. Pues mira, puedo ir a casa de ellos a probarlo. A probarlo, ¿no? Y si le gusta, pues sí, sí. Perfecto. Vale, y ahora para ir acabando, tenemos dos preguntas un poco más personales sobre ti. Nos da un poco de curiosidad. Nosotros somos de Barcelona y queremos preguntarte por tus sensaciones. ¿Cómo viste el debut en el Camp Nou? Bueno, a ver, fue un debut sonado, como recordará mucha gente. Fue mi debut, a la media hora me expulsaron. Y yo recuerdo esa acción, que era un córner a favor nuestro. El rechazo, va la contra. Osasuna se estaba jugando salvarse, quedarse en primera división. Entonces era una contra, uno contra uno, cerca de la línea de banda. Entonces yo me tiro en segada, toco al jugador, toco un poco balón y el árbitro considera. Yo me levanto mirando la grada, la grada aplaudiéndome a todo el mundo, gritando. Claro, y en cuanto me giro tengo la tarjeta roja en la cara. Estoy emocionado, ¿no? Sí, sí, los ojos llorosos, joder, esto que es, mi primer partido. No pasó ese partido, no. Con 17 años, todo el mundo gritando, pañolada, grande. Entonces, bueno, no, pero fue una semana espectacular. Porque, claro, un chaval de 17 años, en una semana pasar de entrenar con tus compañeros del juvenil a directamente subir con el primer equipo, entrenar con ellos dos días y debutar, pues para mí fue un sueño. Después, cuatro días más tarde, jugar, bueno, ir convocado a la final de Roma, de Champions. Pues fue una semana, tanto para mí como para mi familia, de ensueño. De ensueño. Estábamos en una nube, mis padres son socios del Barça desde hace mucho tiempo, mi abuelo también. Entonces, toda la familia estaba en una nube. Imagino que nervios antes del partido, increíble, ¿no? El día, la noche de antes fue imposible dormir. Sí, ¿no? Y el mismo día del partido, bien, con tranquilidad. Pero después, los dos días siguientes también de los nervios, de la tensión, el cambio de vida completamente. Porque la gente, pues, pasas de ser anónimo a estar en primera hoja de todo el mundo. Todo el mundo te conoce y, bueno, fue un cambio brutal. Pero que, bueno, fue positivo y estamos muy agradecidos al Barça, la verdad. Qué buena, qué buena. Y, bueno, ya la última pregunta, queríamos que nos explicaras un poco, pues, en tu vida en Qatar, un poco lo que haces en tu día a día antes de que haya pasado esto. ¿Cómo es con tu nuevo equipo, con tu nuevo club? Bueno, que nos expliques un poco cómo es la vida ahí. Bueno, no fue fácil venir aquí porque yo estaba en casa, estaba tranquilo. Bajar a la segunda división, pues, fue una de las razones por las cuales nos tuvimos que pensar esto un poco más. Luego hablé con gente de aquí que conocía, a Xavi, a Víctor Vázquez, que había coincidido con él en el Barça B, a Félix Sánchez, que es el entrenador de la Selección Nacional de Qatar, que fue mi primer entrenador en el Barça con 10 años. Y todos me hablaron maravillas del país para vivir con familia. Entonces, yo acabamos de tener con mi mujer al segundo niño, hacía poco, y dijimos, bueno, vamos a tomar, a aprender esta aventura otra vez. Vamos a ver, porque fuimos a Inglaterra, estuvimos cuatro años y estuvimos muy bien. Y al final nos gusta, tenemos la posibilidad de estar trabajando en diferentes países, haciendo lo que nos gusta, y la carrera es muy corta. Entonces, queríamos aprovechar otra experiencia fuera de casa, y la verdad que bien. Aquí se entrena de tardes, porque por la mañana hace muchísima calor. Entonces, dejamos a los niños en el colegio, estamos por la mañana con mi mujer, al gimnasio, televisión, Netflix, viendo series, intentando ella hacer trabajo online de una tienda que tenemos allí. Y nada, después por la tarde yo recojo los niños, los dejo en casa, y me voy a entrenar. Y cuando llego de entrenar, pues bañarlos, cenar y a dormir. Y así, pues normalmente casi todos los días, menos el viernes y sábado, que aquí el fin de semana es viernes y sábado, y el domingo es como si fueran lunes allí. Vale. ¿Y con tus compañeros bien? Sí, bien, bien. Aquí en cada equipo hay cinco extranjeros, y en mi equipo hay un alemán, un delantero alemán, un tunecino, el capitán de Islandia, que es un calvo con barba, el típico que cantaba en el Mundial o en la Eurocopa, con la afición. ¿The Vikings? Sí, The Vikings. Skoll. Fuimos un día a cenar y pintaba diciendo Skoll. Skoll. Y yo no me lo creía. Y dije, hostia puta. Pero bien, y tanto con los Qataris también, muy bien. Son muy amables, muy simpáticos, y muy bien. Estamos cómodos, estamos cómodos allí. Pues bien, pues muy bien. Nos lo agradecemos mucho. Pues nada, no te robamos más tiempo, que sabemos que debes estar súper liado, y bueno, oye, te lo agradecemos un montón. Gracias por tu tiempo, que hayas accedido a esta entrevista. De verdad, te lo agradecemos mucho. No, para mí es un placer, un placer. El proyecto que tenéis es muy chulo, es una pasada. Entonces, espero que os sirva y que el nuevo proyecto que tenéis entre manos, pues cuando sepamos lo que es, pues lo disfrutaremos seguro. Seguro. Vete preparando para el plaques que te llega y nada, muchísimas gracias por la entrevista. A vosotros, muchas gracias. Un saludo, Marc. Chao. Chao.